¿Qué es la situación de la situación? 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 Porque salgamos, porque vivamos libres, amándonos, queriéndonos y siendo quienes queremos ser. Es importante que no solo el 28 salgamos, sino todos los días tiene que ser un día de orgullo. Armario abierto para mí significa amor, pureza, empoderamiento, fortalecimiento y sobre todas las cosas que hemos roto en las cadenas. Armario abierto para mí Gracias por ver el video.